¿Quieres venir, Kabuto? Espera, vos, ¿por qué ha salido la Afrodita? ¡Ha aterrizado un bruto mecánico! ¡Estúpido! ¿Por qué no me lo has dicho inmediatamente? ¡Gracias! De la TV Te creíste que eso te levanta Con tu tupida manera de pensar Esa es mi corta voz Yo se agarre Como en el cuerpo De la TV A un millón de estaciones Me dejaste maldito crea A un millón de estaciones Me dejaste en tu piel Te creíste aposite a la torre Y que yo era loco más luché Eso no importa Yo se agarre Si no me afeito Me siento bien A un millón de estaciones Me dejaste maldito crea A un millón de estaciones Me dejaste super de tu piel A un millón de estaciones Me dejaste maldito crea A un millón de estaciones Me dejaste maldito crea Me dejaste maldito crea Me dejaste maldito crea Me dejaste maldito crea A un millón de estaciones Me dejaste maldito crea A un millón de estaciones Me dejaste maldito crea Me dejaste maldito crea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video